Epa, mi reina, ¿a que no me conoces? Pues claro que no lo conozco, señor. Ay, por favor, no me moleste. ¡Epa! ¡Mi vida, sorpresa! ¡Ay, mi amor! Pero si es mi bello productor. ¡Qué bello! ¿Quién va? Ay, pero ¿cómo me encontraste con tanta gente? Lo que pasa es que empecé a recorrer todo el local y gracias a ese perfume que llevas puesto, por fin logré contigo, mi vida. ¡Ay, qué rico! Mira, te estoy buscando porque te quiero para mi nuevo proyecto musical en el canal. ¡Ay, en serio! ¿Sí? ¡Ay! ¿Y usted cree, mi bello productor, que yo tenga material como para ser su presentador? ¿Material? Material es lo que te sobra, mi amor. ¡Claro que sí! ¡A la mercena! ¿A que no me conoces, señor productor? ¡A mí tampoco! No, 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 yo no los conozco, no los conozco. Por favor, retírense. ¡Ah, no me conoces! ¡Mira, yo soy vergatario angulo, chicos! ¡Qué boca, la maraca le toca el 4! ¡Gracias! Mírame bien, este es mi hijo Bonifacio. Bonifacio, allá en la lliga me dicen Bonifacio, que también le toca el 4. Un momento, ¿quién los invitó? Yo no los invité. ¿Cómo que quién los invitó, chicos? Yo no los invité. Ah, mira, yo quiero que tú le hagas un casting a mi hijo. No, señor, el casting duele mucho. Miren, Montero se lo hizo a los 40 años y le dolió. Bueno, ahora una vez al mes, como que le agarró el gusto. Repetición. Mira, pero no seas tan bruto, chicos. Ah, pareces loco. ¿A quién habré salido? Mira, ¿esto se le va a hacer el casting? Sí, oye, tú me dices. Usted me va a perdonar, pero yo los castings los hago solamente en mi oficina. Ah, ¿en tu oficina? Ah, ok. Bueno, vamos a la lena. Bueno, como lo hace en la oficina, bueno, ya tú vas a ver. Pues espérame un momentico. Echa una llamadita por aquí. Ya, un momento, ¿qué es eso? ¿Qué, cómo qué es esto, chico? Esto es un celular, a la lengua es un celular. ¿Y a quién va a llamar? Voy a llamar a tu señora para decirle que tú estás perdido en la casa hace como 80 días y ella está preocupadísima, está como loco y los muchachos pidiendo pepero. No, 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 no llame. No, no llame, no llame. Eso es falso, yo soy soltero, mi amor. Sí, la casa es la mujer, es él. Sí, exacto, exacto. Ah, ¿sabes? Porque le va a dar una paliza, eso es lo que pasa. La paliza le va a dar. Vamos a hacer algo, vamos a probar a ver qué tal el casting, ¿qué sabe hacer el muchacho? Sí, pero eso, ese tono, ¿qué sabe hacer el muchacho? Así como despreciándote, chico. Mira, nosotros estuvimos revolviendo un poco de cassette de Lavillo, Caracas, hoy. De Lavillo. Exacto, en donde canta Memo Morales, Cheo García, Felipe Pirela, José Luis Rodríguez, y todo eso. ¡Lavillo! ¡Lavillo, Lavillo me está buena! ¿Ah, le gusta Lavillo? Sí, me gusta Lavillo. ¿Le gusta Lavillo? O sea que usted fue amigo de Villo. No, señor, qué va, yo no había nacido con eso. No, 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 el que tiene cara de ser amigo de Villo es usted. Él no, él no, porque estaba demasiado chiquito en ese momento. Lo que hicimos fue revisar los cassettes. Y él sabe imitar a Memo Morales, le da más o menos a Memo. Memo me queda bueno. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Se me salió, Memo. ¡Ah, no, no! Bueno, bueno, vamos a verlo, podemos verlo. A ver, pues, Memo Morales. ¡Concéntrese! Montero. ¡Ah, no, es Montero, es Grimán! A mí le hicieron el casting a los cuarextas. ¡Ah, Grimán, vamos a ver! ¡Voy, de nueva! ¡Voy! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo te va la pena, cheque? No juegas, ni se pone ahí, pues, como le da parálisis y no sé qué broma. Mira, ¿cómo será que él, allí en el llano, allí en la ñinga, mi hijo empieza a cantarle a las burras esas, esas, y las burras así con ese cuerpazo. Y entonces empieza él, allí que... Con un cuerpo muy bonito y muy ansioso en el andar y unos ojos muy negritos que asesinan al mirar un cabelo en su boquita que jamás se marchitó dientecitos de alelíe uno romero más re bonita no la pinto. ¡Te quiero! ¡Ajá! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Te quedó bien bueno! ¡Bien, bueno! ¡Ajá! ¡Ajá, dígame! ¡No, que me queda bueno! Bueno, ¿y qué otra cosa imita el muchacho? ¡Más bueno! ¡Ay, pero qué otra cosa imita el muchacho! Así como que... Pero que... Mira, él imita de todo, chico. ¡De todo imito! Él imita Víctor Morillo. Ví... El recitador ese que canta el leole del brujo Te tengo pa' arriba Ese lo hace el chico. ¡Es el chico del tío Víctor Drija! ¡Víctor Morillo! ¿Ese hay que verlo? ¿Hay que verlo? ¡Sí, sí! Hay que verlo. ¡Dale, pues! ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo, señor? Vaya, vaya. Demuéstrala que usted es buen recitador. Ya le voy a hacer como viste. ¿Dice el que tiene la voz en su toque? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene? ¿No, de ese entonces? ¡Ah! Así que tengo la voz en su toque. ¡Ese mismo! ¡Me da pena, papá! Pero, Flutio, no da pena, chico. Pero si él lo hace perfecto, vale. Mira, ese se concentra. Y dice, te voy a hacer una consulta. Cojo la baraja. Sí, por ti, por tu casa, por lo que viene. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que la olvide usted y la quiera siempre ella. Pero voy a hacerte una receta. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Póngale un poco de sazón. Muévalo con un palito y verá que regresa manso como un corderito. Y dígale, lo pongo para arriba. Lo pongo para abajo. Lo pongo de lado. Y si está con la otra. Y si está con la otra. Y si está con la otra. ¡Ah! 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 Lo repito. Y si está con la otra. ¡Meeeee! ¡Meeeee! Muy bien, muy bien. De verdad, definitivamente le sale el contrato. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mira, mi amor! Ven, para firmáselo. ¡Fírmelo! ¡Fírmelo preparada! ¡Gracias! ¡Ay, mi amor! No me va a contratar. ¡Anda, sí, contrátalo para mi show! Sí, 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 sí. Jovencito, esto no es para usted. El contrato es para este fenómeno. ¡Ah! Este verdugo, este grande liga. Este es un espectáculo. Usted es un monstruo. Usted es una bestia. Un animal. Por favor, Fierro. ¡Basta, chico! Tú me ves a mi cara de payaso. Cara de artista. ¡Ah! Tú me ves a mi cara de cómico. ¡Estúpido! ¡Machete! 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 Porque... porque yo... corrió esa gente. Yo que le iba a hacer la invitación del... del muchacho ese argentino que trabaja ahí en A que te ríes. ¡Ay! ¡Esa la haces tú bien chévere! ¡Hazla para ver! ¡Machete! ¿Cómo es que se llama él, el argentino? ¡Ese es Guille! ¿Guille? ¡Pero... ¡Machete! ¡Pero es que no se te entiende nada! ¡Pero la hago igualita, no! ¿Y por qué no le hiciste? ¡Machete, a la pena! ¡Ay!